Sigue la entrega Los Palientes de Meña Flor Nacido en el año 2007 Son todos familiares Mamá, hija, cuñado y pata negra Eso le dijeron que era Así que la pata negra está en Los Palientes de Meña Flor La primera racha está en Chiá Y nos vamos con la bacha número 97 Los Palientes de Meña Flor Y nos vamos con la bacha número 97 Los Palientes de Meña Flor 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 98 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!